Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el príncipe William, el duque de Cambridge. Así es mis estrellas, el príncipe William mencionó el nombre del príncipe Harry mientras agradecía a sus amigos en una recepción privada que celebraba la inauguración de la estatua de su difunta madre, esto mencionan los informes. Se dice que el heredero habló en su nombre y en el del duque de Sussex en el evento en el palacio de Kensington. El príncipe Harry acudió a Gran Bretaña desde su casa en Santa Bárbara, California para la develación de la estatua en julio, pero se perdió la recepción privada en el palacio del oeste de Londres que se llevó a cabo para agradecer a amigos y donantes. Una fuente le dijo al diario inglés The Sun que el príncipe William dijo que los hermanos estaban felices con la estatua. Fue un momento muy íntimo y dulce, dijeron las fuentes. Había una verdadera sensación de familia ya que muchos de los 17 ahijados de Diana también estaban allí. William pronunció un discurso brillante en el que mencionó que Harry y él estaban felices con la estatua, mencionando a Harry por su nombre. Los hermanos apenas se hablan, pero está claro que la estatua de la princesa Diana ha hecho algo bueno. Desde el Mexit y la entrevista con Oprah Winfrey, las tensiones entre los hermanos han aumentado, pero la estatua de su madre fue una oportunidad para volver a conectarse. El príncipe Harry regresó a Inglaterra sin su esposa Meghan para la inauguración en el jardín hundido del palacio de Kensington el 1 de julio, para lo que habría sido el 60 cumpleaños de Diana. Durante esta reunión en el palacio de Kensington, Kate Middleton se unió a su esposo el duque de Cambridge, pero el príncipe Harry no estuvo presente. La recepción original se canceló en medio de preocupaciones sobre el COVID-19. Bueno y cambiando de tema hablemos acerca de la reina Isabel II. Los asesores principales del palacio de Buckingham se esfuerzan por idear una estrategia para administrar la carga de trabajo de la reina después de que fueron acusados de engañar al público respecto a la salud de la soberana. Sir Edward Young, el secretario privado de la reina, se enfrentó anoche a llamados para ser despiadado y purgar la agenda de la monarca de funciones que no son fundamentales para su papel como jefa de estado. Se sabe que los funcionarios están elaborando una lista básica de eventos clave que la reina priorizará en los próximos 12 meses, incluido el jubileo de platino para celebrar su reinado de 70 años en junio. Esto se da a conocer en medio de informes de que la reina estará acompañada por uno de sus hijos o nietos cuando aparezca en público en el futuro, para evitar tener que cancelar y decepcionar al público en caso de futuros problemas de salud. Otro miembro de la familia real estará disponible para intervenir en caso de que se necesite compañía o ayuda, esto informó el Sunday Telegraph. La asistencia de la reina a la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow el 1 de noviembre parece permanecer en la agenda, pero no se tomará una decisión final hasta finales de esta semana. Mientras tanto, el equipo de comunicaciones del palacio está bajo presión para ser más sincero en caso de que la monarca requiera más visitas al hospital. Los cortesanos de la reina se enfrentaron a extensas críticas la semana pasada por no informar al público que había sido admitido en el hospital Rey Eduardo VII en Londres el miércoles y que se quedó allí durante la noche para las pruebas. Bueno, cambiando de tema, hablemos acerca de la duquesa de Sussex, así es, Meghan Markle. Las afirmaciones de Meghan Markle de que creció comiendo la barra de ensaladas de 4 dólares 99 centavos en el baratito restaurante Sisler, esto en su carta que envió a los políticos americanos y en la cual mencionaba sus tiempos difíciles, sus tiempos de pobreza. Dichas afirmaciones fueron cuestionadas después de que se dio a conocer información de que anteriormente Meghan se jactaba de que cuando era una colegiala, su padre, Thomas Markle, la llevaba regularmente a uno de los restaurantes más famosos de Los Ángeles, donde las celebridades devoran filetes de 55 dólares. Una publicación del año 2013 de la cuenta de Instagram de Meghan, eliminada cuando comenzó a salir con el príncipe Harry, revela que la duquesa le contó a sus 3 millones de seguidores acerca de los tiempos felices en el restaurante Muson Frank Grill en Hollywood Boulevard, e insinuó que comía allí con regularidad. La señora Markle compartió una imagen del famoso letrero del restaurante, junto al cual aparece un antiguo Mercedes Benz, y escribió, solía almorzar con mi papá aquí después de cada clase de tap y ballet. Contenta, gracias, más por favor, hashtag musos, hashtag Hollywood. El restaurante, inaugurado en 1919 y famoso por su carne y pescado a la parrilla, está a un mundo de distancia de la ensalada barata de Zizler, con la que Meghan afirma haber sido criada. Y el lugar es amado por Johnny Depp, George Clooney, Harrison Ford, Brad Pitt y Kate Richards. El restaurante también aparece en muchas películas, incluida la película más reciente de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El menú actual muestra filete miñón por 55 dólares y una chuleta por 54, así como vieiras a la plancha por 32 dólares y un filete de salmón por 31. Las langostas se cotizan al precio que se compran ese día. Si bien el señor Markle puede no haber pagado tanto por su almuerzo, los menús de la década de 1990 muestran que una comida para dos costaría hasta 75 dólares, 15 veces más que la ensalada Zizler de 5 dólares que Meghan dijo que era su sustento. Es probable que Meghan haya ido a Musso y Frank durante varios años, porque amigos de su escuela secundaria privada llamada Immaculate Heart, corazón inmaculado, que cuesta 16 mil dólares al año, dijeron en 2018 que Meghan asistió a clases de baile durante 3 o 4 años en su adolescencia. Un crítico de Meghan le dijo a un diario inglés. Meghan tiene recibos en todo su Instagram que contradicen sus afirmaciones de pobreza. Otro escribió, ella fue a una de las escuelas más caras de Los Ángeles, pero no podían permitirse gastar más de 5 dólares en una cena de fin de semana. Quiero decir, durante este tiempo, Thomas estaba trabajando en un exitoso programa de televisión y había ganado un Emmy. ¿De qué está hablando Meghan? Los expertos en realeza ya han cuestionado si los estadounidenses quedarán impresionados por el relato de Meghan acerca de cómo tuvo que luchar, siendo que su padre Thomas, a quien ya no le habla, la llevaba a escuelas privadas, empezando desde el jardín de infantes, y ella ahora vive en una mansión de Los Ángeles de 14 millones mientras disfruta de una fortuna de 100 millones. Bueno, recordemos que después de todo a los americanos y sobre todo a los afroamericanos, no les caen muy bien las personas que fingen pobreza para tratar de ganarse su afecto. Como muestra tenemos aquella escena famosa de la película del rapero Eminem, en la cual desenmascara a un afroamericano que intenta hacerse pasar por pobre, siendo que estudió en una escuela privada. La duquesa de Sussex ha sido acusada de usar su título real británico para entrometerse en la cima de la política estadounidense, al presionar a dos figuras importantes de Washington sobre la propuesta de ley de licencia por paternidad y enfermedad propuesta por Joe Biden, esto en una carta de mil palabras, escrita sobre papel membretado de los Sussex. Bueno, como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Bueno, cambiando de tema, hablemos acerca de la princesa Eugenia, quien recientemente estuvo presente en la boda de Filipos de Grecia, pero antes de acudir a esta cita en Atenas, pasó una velada con sus amigos en Londres. La princesa Eugenia lució elegante este fin de semana cuando se unió a sus amigos para pasar una noche acogedora en el bar o pub llamado The Walmart Castle en el oeste de Londres. La nieta de la reina de 31 años, quien dio la bienvenida a su primer hijo August Brooksbank en febrero de este año con su esposo Jack de 35 años, lucía acogedoramente vestida con un abrigo rojo largo hasta el suelo con tacones de tiras y un pequeño vestido negro. Eugenia estuvo acompañada por su esposo Jack y un grupo de amigos en el pub, que es propiedad de David Beckham y Guy Ritchie, el director de cine. Eugenia, quien es la hija del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, normalmente frecuenta clubes exclusivos para miembros, pero parecía completamente a gusto este fin de semana en este modesto club propiedad de celebridades. Junto a Eugenia estaban algunos amigos muy adinerados, incluidos Julia Wynne y Julian Michael Isaacs, visconde Ehrlich, hijo del marqués de Reading. Luciendo su belleza natural, Eugenia recogió su cabello rojo en un moño bajo y mantuvo su maquillaje ligero y natural. Luciendo un vestido recto midi negro, la princesa parece haber cimentado sus credenciales de estilo, agregando unos aretes dorados y una pequeña bolsa negra. Añadiendo un toque de glamour, la madre del pequeño August lucía unos zapatos con tacones negros de tiras. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!